¿Qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? Recuerden, yo soy su amigo Roberto del canal Beto Betas y bueno, ya llegamos ahorita al mercado Mishuca Vamos con Acuarios Guerrero, con este Martín Acuérdense que tenemos la segunda parte del video del acuario que voy a montar allá en la oficina, en la casa Venimos con el stand ¿Sienten bien? El camarógrafo El stand técnico de Beto Betas, Acuario Betas Así que bueno, pues vamos para adentro Va filmándolo Síguenos, síguenos A ver si encontramos ahorita a Martín Y bueno Vamos a entrar, vamos a tener las medidas de seguridad que es nuestro gel Nuestra temperatura y nos dan una ficha para cierto tiempo que debemos de tener aquí adentro Así que bueno, vamos a comenzar Así que bueno, pues ya llegamos aquí ya tenemos nuestras medidas de sanitización y bueno, pues nos encontramos al Meritito Martincillo Martín, ¿cómo estás? ¿Qué andamos? Pues aquí estamos grabando un ratito Está bien, me parece bien Este, vamos a ver qué también hay de mercado y tú me dices a qué hora vamos allá o tú me, tú me das la indicación No, entras y ahorita en un rato más vamos Sí Voy a dar una vueltecita ahí Falta, te voy a ponerle tubería Nada más para que veas ¿Mande? Falta ponerle tubería Ok, está bien Veamos cuál es la que qué bomba es la que quieres Ok, va que va Entonces voy a dar una vuelta Vale, te espero Bueno, entonces vamos a dar una vuelta al mercado y ahorita este venimos con Martín para que nos lleve a la bodega y bueno Bueno amigos, pues ya estamos aquí con Ángel de Acuaplantas venimos llegando ¿Qué pasó mi Angelito? ¿Cómo estás? Aquí miradándole ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Ahí vamos a ir cambiando un ratito Pues ya sabes para el canal mi hermanito yo no tenía la oportunidad de venir aquí a grabar pero bueno, pues aquí estamos ¿Nos podrías dar un tour para toda la banda que que no conoce de plantas? ¿Qué es lo que tienes? ¿Bajos requerimientos? ¿Saltos requerimientos? Pues mira, de este lado se divide en dos partes el localito Ajá Tanto las nacionales y de este lado las importadas Ajá Tengo una amplia variedad En importación pues te manejo desde Tapizantes Monte Carlos Eliochay Otraquilaria Otonia Tengo una variedad de musgos algunos bulgos Aponofetones ¿Todos estos son de bajos? Ahí tengo plantas de bajos y de medios Por ejemplo aquí de medio sería la Lugui Chavales Rubí Ok Las alternativas de Niki Ajá Igual aquí tengo pues musgos navidad que ese también es bastante bueno Algunos fogostemones Y ya están bien grandes ¿Ya? Es también ya también y son muy muy básicos ¿Y cuál es ese, brother? Porque ya ves que hay bastante Un Crispes ¿Hace Crispes? Ajá Y tengo ya el Madagascarensis ahí en la esquina Ok Tengo un aponojetón Madagascarensis ¿Y acá atrás ¿Qué tienes, brother? Mira aquí pues como ya saben a muchos de los clientes de aquí bueno ya conocen que las peceras de aquí tenemos algunas piedras o troncos plantados Seguramente vienen con Amazonas ya vienen ahí en Rezadillas Oye, Sangel ¿Manejas algunas ofertas en algún día o algo en especial? Regularmente la oferta que manejamos son tres plantas por cincuenta Tres plantas Tenemos un paquete de siete plantas por cien pesos Hay veces que por ejemplo vienen por ejemplo así los canales y les hacemos un descuento o les hacemos una promoción especial por venir o estar suscrito al canal Y aquí está tu papá ¿Verdad? Sí, aquí está mi papá Que dice patrón Saluda a toda la banda del canal Normalmente pues sí los veo por YouTube pero no había venido aquí donde había pasado pero no podía Bueno, yo la ya ven que vienen con Nico Está muy lleno ¿Y qué más tienes de este lado mi hermano? De este lado tengo las básicas hermano Mira, tengo bacopas moneris las celodeas algunas alternateras bacopas anguras con las de zorro la luz guija glándulosa hidrofilia rocea Estas son como que de las más básicas Ok, bueno pues tienes una cantidad pues considerable de plantas ya sea para abajo si hay altos requerimientos veo que tienes también charal, artemia Sí, aparte de eso pues ya bueno a la venta de alimento vivo charales, artemias lo que es pulga de agua lombriz todo ese tipo de variedad de alimentos Ok, bueno pues toda la banda aquí se puede venir a surtir dame los horarios Angelito de qué día Mira, de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde es el horario bueno prácticamente el fin de semana se abre un poquito más temprano pero igual llegamos el cierre a las 6 de la tarde y recomendar siempre su cubrebocas Claro que sí obviamente con las medidas de 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 Sanidad Exactamente para que tengamos sana distancia y este cubrebocas y obviamente el gel antinuterial bueno Angelito pues muchas gracias por habernos recibido la verdad vamos a seguir dando aquí una vuelta a ver que nos encontramos y bueno pues muchas gracias algo que quieras agregar para el canal amigo no pues igual ahí este igual les vamos a dar una promoción de parte de aquí de Acuaplantas Ok igual que nos muestren que vienen suscritos y cualquiera son las plantas les vamos a regalar una planta si nos dicen que vienen suscritos pero que nos muestren igual que que nos muestren que ya son suscritos y nosotros les echamos una planta va de regalo Ok, pues ya saben que si vienen aquí y les dicen que vienen del canal de Beto Betas pues bueno aquí este les hacen un descuento Ok, bueno pues pues gracias hasta luego vamos a seguir dando una vuelta muchas gracias hasta luego con permiso pues ya vieron ya vieron las promociones de aquí de Acuaplanta si dices que vienes del canal de Beto Betas bueno te hacen un descuento y bueno vamos a seguir dando una vuelta aquí a ver que nos encontramos va vamos a ver si nos encontramos a Acuarios Nico y mira nomás aquí la gran variedad de peces que tienen a este muchacho lo he visto con el Nico aquí tenemos ángeles cardenales cetras Glonline este cíclidos que dices amigo como estas bien bien aquí andamos que es lo que tienes aquí de peces amigo que nos podrias tenemos la variedad tenemos COI HR tenemos ángeles comunes tenemos apistogramas viejita red tenemos COI del normal tenemos Wupi Skin Cobras tenemos este ángeles Leopardo Azul Glonline Otocinclos cardenales de este lado tenemos finitos rojos medios pico más cardenal tetra bloodfin barbo cherry fantasmas negros arcohólicélebes leones verdes de este lado tenemos Wupis de línea Fulpor Lace Tim Cobra tenemos Lomo Skull Half Black Full Red veo que manejas también plantas de tenemos alubias tapizantes tenemos musgos tenemos este lo que son cubas hidrocotilias tenemos angoras tenemos este amazonas hidrofilias tenemos también este litwikias lodeas de este lado tenemos flecos mantarraya micis espadas molis monjas tiburones pangasio molis balón coridoras pues un gran surtido de pez tenemos aquí cual es el número de local amigo local 39 a cual escalar gente ustedes ya nos conocen ya nos conocen de hecho yo lo conocía también por facebook así es que vengo por aquí con el reto vetas lleno que horarios manejas y que día todos los días de lunes a domingo de prácticamente 10 de la mañana a 6 de la tarde que es cuando se cierra el local y pues ya saben ustedes número de telefónico 55 91 65 48 18 para lo que gusten bueno bueno pues ya saben aquí este aquí nos van a atender alguna promoción que tengas para el canal para la semana todos los que venden aparte de parte de tu canal les hacemos un descuento al final pues ahí está manda todos los que vengan de parte del canal y se lo digan aquí bueno aquí les va a hacer un descuento no sabemos qué o qué promoción va a haber pero bueno pues aquí este es local que me dijiste local escalar local 39 muchas gracias amigo vamos a seguir dando una vuelta hasta luego gracias aquí estamos esperando al buen alvarito no sé a qué horas vaya a llegar el señor pues es este hay estar jetón eso está natural ah no ahí está ahí acabo de llegar el buen alvarito de acuarios Nico y bueno vamos a empezarnos a disfrazar qué tal minico cómo estás bien 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 aquí hola cómo estás mi buen Beto Betas qué dices estamos esperando desde las 6 de la mañana porque dicen que tú eres un buen trabajador desde tempranito estás ya mi 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 aquí estábamos desde tempranito estaban abiertos trabajando nos atendió un jovencito no sé quién sea es tu sobrino o tu hijo es mi sobrino es tu sobrino nos atendió así es mi buen Beto qué dices mi arbolito que aquí andamos estás aquí en el mercado de Mizuka dándote un rondín ah ya llegaron las semillas chinas señores ahí güey ese está todo bien este pues ya se vienen grandes proyectos con las semillas chinas señores Beto Betas aquí las vas a encontrar con acuarios Nico así es ya tenemos ya plantamos medio patio ahí en la casa ahí en la casa te puedo decir de peceras para que vean la chulada que vende Roberto Betas vale vas a hacer un video de ese ahora no pues tú lo que tú le digas yo hacemos brother va 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 y ahora qué hay que hacer a ver no pues ahorita voy a dar una vuelta aquí al mercado a visitar a la banda vengo a ver acuario guerrero para la segunda parte del acuario que estamos haciendo así es y bueno pues vamos a seguir dando una vuelta y ahorita vamos y platicamos contigo Alvarito vengan con Susana señores con Susana a distancia así es de todos modos aquí mira enfoca de este lado enfoca de este lado Martín hay gel sanitizantes una ficha por persona y entonces pues así podemos entrar ahí vean cómo le van a echar su sanitizante su fichita y bueno pues esto es parte de lo que las medidas de seguridad para aquí para el mercado super bien muestranos tu camisa va a ver camisa para mí así es super bella cinco ya están pedidas ok bueno amigos pues este entonces ahorita regresamos vamos a una vuelta Alvarito vamos a dar un tour por el mercado a ver que nos encontramos despídete a tu modo nos vemos en esta no ese es el audio ah ok nos vemos amigos cuídense y nos vemos bueno pues ya llegamos aquí con acuarios guerrero vamos a recoger la pecera de metro y medio para la oficina entonces ahí está toda la banda toda la banda ya está están alegres aquí porque ven a Beto Betas vamos con este Martíncito vale pues vamos a pasar a ver si lo encontramos lo vimos ahí adentro y bueno pues ya estamos aquí en la bodega venimos a dar señor Martín vamos pues ahí está gracias gracias buenas tardes buenas tardes ok bueno pues venimos aquí llegando ay Martíncito ¿cómo estás? ¿qué andaba? acá mira acabando ay 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 acabando el trabajito ¿cómo ves? vamos a estar está del uno ahí está ¿cuál sistema? ¿este cómo dice el sistema? los dos sistemas ¿ves que me pediste con doble? ajá esta pues la entrada va a ser por acá el regreso ajá entrada y regreso y del otro lado está al revés para que tengamos recirculación ¿cómo ves? ok perfecto es este cristal de 10 milímetros ¿ya? exactamente no pues quedó chulo ¿y ahorita qué le estabas haciendo? ah vamos a ponerle la tubería la tubería para que quede al centavo ¿cómo ves? no pues está de lujo Martincito ¿y qué tal te ha ido ahorita Martín? ¿qué tal está la chamba? ¿está baja o qué anda? está tranquilo más el día de hoy como que ahí está más relajado quizá que se deba pero aguántame sí pues así es pues esta es la pesadita que vamos a meter allá es una pesada de metro y medio metro y medio con sus dos filtros de cada lado para que circule bien el agua y tenga buen flujo de agua sí es metro y medio ¿verdad Martín? sí, un metro y medio ahí está metro y medio por treinta por treinta exacto lo que te dice ¿es cristal de qué? de diez de diez milímetros no pues está del uno así es está del uno así que ya saben aquí hacer sus pedidos danos danos la dirección danos los horarios Martincito aquí estamos de de ocho de la mañana a seis de la tarde en bodega y en el mercado ahí nos encuentran en cualquiera de los dos aquí en el mercado ya saben la dirección del mercado Michuca y aquí en la bodega es este veinte de noviembre número veinte la magdalena Michuca ellos entrando ahí en el mercado Michuca de peces es el primero que vas a vas a ver ahí cuando entras a la sanitización es el primero que vas a ver así que ahí está Martín es el local de venta y ya aquí a la vuelta a la siguiente calle pues está este la bodega donde arman todo este tipo de acuarios miren nada más que grande está aquí y es donde trabajan está como a cien pasos ¿verdad Martincito? si estamos acá cerca 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 no cinco minutos no ni un minuto nos estamos en llegar Martincito estos filtros tienen algún nombre en especial o ustedes los denominan cuando lo armamos bueno el primero fue el que tengo en el mercado fue como para para ver cómo funcionaban los filtros ya nos vimos que funcionan bien y pues nos ahorramos un billete y los clientes igual se ahorran un varito ya nos quitamos de estar metiendo filtros internos o cascadas o cualquier cosa que en este filtro la mantenemos cristalina ¿y qué es lo que voy a meter ahí? dime más o menos para que toda la banda sepa aquí en este hasta en la parte de abajo vamos a meter esponja una esponja esponja luego podemos meter carbón podemos meter un poco más de esponja o metemos canutillos como esta va a ser nomás la parte donde nos va a caer el agua y va a tener la filtración la que te hace el trabajo es la bomba esa nos va a jalar va a hacer que caiga pase por el material filtrante y aquí ya nos va a regresar esa bomba ¿cuánto recircula por hora? esta nos recircula por hora vienen siendo 800 litros por hora y son dos no me supongo 8,8,10 una de cada lado son 1600 litros por hora 1600 y el contenedor ¿cuánto tiene? tiene unos 50 por 30 por 30 de alto ¿cuánto le cabrá? unos 180 ¿como 150 litros esta? unos 180 litros unos 50 por 30 135 litros 135 litros y va a filtrar por hora 8600 litros así que tenemos la regla prácticamente casi casi la regla de 10 ¿no? 10 veces mayor filtración para los acuarios te digo acá le pusimos como que hiciste doble filtración le pusimos diferente a esta le pusimos de este lado la entrada y allá al revés para que tengamos recirculación de ser recirculando ¿cómo ves? ok no pues perfecto brother le voy a meter ahí también una un generador de olas brother no ya no ya no las dos este las dos bombas se van a hacer la chamba ya no necesitamos de de meterle otro ¿cómo ves? por aquí va a bajar el agua de este lado es la parte de enfrente y del siguiente lado es de la parte de atrás entonces lo que dice Martín es que va a circular el agua así entonces nunca va a estar algunos puntos sin movimientos de agua porque ya ven que cuando no hay movimiento de agua pues ocasiona alga entonces con el movimiento va a estar buena circulación la bacteria se favorece por la filtración allá tenemos de salud mira eso vamos a ver una nueva pecerita de L ¿es ultra claro Martín? ¿es vidrio ultra claro o normal? normal mira nomás esta belleza de L para que la pongan en su sala en la esquinita esta es como ¿cuántos litros almacena esta? como 300 litros 300 300 y algo ¿va a llevar algún sistema de filtrado o ese va a ir por medio de esta va a ser así vamos a ponerle el sistema de filtrado un canister ok ese va a ser un canister vamos a poner un canister y pues se le puede poner por ejemplo si fuera para un negocio y eso podemos ponerle el sistema a la mitad de las dos ajá a la mitad de las dos y pues ahí te queda te queda bien que iría filtrando pónese ahí puedes dividirlos si vas a meter agresivos y tranquilos podemos meter este de un lado agresivos y de un lado tranquilos ¿ya lo divides con algún acrílico o con algún litro igual? no se le puede poner el sistema ahí ¿eh? le puedo poner el sistema ahí para que quede quede dividido ¿cómo es Beto? no pues está de lujo está bonito el modelo y este también es cristal grueso gruesocito y miren nada más la cantidad de de acuarios que se están haciendo que se están entregando miren nada más esta yo mido unos 60 y esta de medir dos metros nada más miren chequense dos metros también tiene un sistema como el mío con lo que me está haciendo Martín y yo creo que va a necesitar otro tipo de canister bueno aquí tiene sus máquinas para pulir más peceras aquí el maestro pues está haciendo las estas son las estándares ¿verdad maestro? si son las estándares miren nada más el arte de hacer el acuario el maestro bien y bueno pues estas llevan sus chistes llevan su este su maña para hacerlas pero miren pues aquí les estamos mostrando como como hacen sus acuarios pues ustedes se pueden llevar a su casa ok pues nada más vean esta belleza ¿qué le estás poniendo ahí Martincito? una trompa de pato para para dirigir el el flujo de agua con este ya dirigimos el flujo ok ahí está se ve chulo 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 así es bueno pues vamos a dejar el video hasta aquí Martín esta es la segunda parte recuerden visitar acuarios guerreros y les tengo una sorpresa acuarios guerreros el diseñador Manuel que me diseña este global dry y acuarios Nico los vamos a tener este en el estudio vamos a hacer una plática no va a ser como entrevista va a ser una plática entre cuates platicando de lo que hace su trayectoria cuántos años llevan este qué cosas este cuáles son las metas que quieren a largo plazo y corto plazo es una plática entre amigos y recuerden que pues ellos son los que este patrocinan el canal de Beto Betas así que bueno pues van a estar este lunes el próximo lunes Martín este que viene ¿te parece? si nos ponemos de acuerdo nos ponemos de acuerdo y lo vamos a tener ahí este en el estudio platicando para que sepan todo lo de lo que ellos hacen cuántos años llevan aquí quiénes son los dueños quiénes son los encargados y bueno Martincito algo que quieras agregar para el canal ya saben aquí los esperamos para lo que gusten y deseen aquí se les podemos fabricar lo que lo que requieran lo que requieran y lo que se pueda ¿cómo ves Beto? muy bien ok amigos entonces los dejamos recuerden suscribirse a las redes sociales compartir este video y dejar sus comentarios y ahí díganos qué es lo que quieren ver dónde quieren que vayamos a visitar y bueno nos vemos en el próximo video hasta luego